Hola FIFOMERACOS, yo soy Peluca y saben bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros acaba de salir el torneo Y pues si dejan muchos likes mirare a ver como me traigo un truco para que no les cuenten derrotas en este torneo Y bueno parceros aprovechen ahora que el juego lo que nadie les ha dicho el torneo lo pueden jugar con su equipo Ultimate Team inicial O sea con sus jugadores comunes y corrientes pueden jugar el torneo del fin de semana o sea aprovechen ahora Váyanse a jugar ahí a tope de power pues para que saquen una ricolina recompensa Yo ahorita estaba tratando de hacer un bug y me contó una derrota por eso aliberga Pero ya saben ustedes se pueden ahí poner a jugar a tope compañeros para que no les cuente derrotas Entonces ya saben pónganse a jugar a tope, vayan por las mayores recompensas obviamente Y vamos a jugar un partidito a ver si lo podemos ganar Este es el truco que yo estoy utilizando, utilizando este truco pues puedo ganar más fácil Yo creo que mucha gente también lo está utilizando Ya saben pónganse en ahí Esperen que me cargue Pinche interno de culero wey Ahora si ahora si Este es el truco que yo estoy utilizando Pongo jugadores de muy baja GRL y los otros los pongo de muy alto Los delanteros y los dos defensas que son los jugadores que más necesito Estos otros no los necesito tanto porque Para jugar el torneo solo necesitas un GRL 90 Un GRL 90 es con el que puedes concursar por decirlo de alguna manera En esto del torneo Y pues vamos a darle compañeros, vamos a darle caña Y tratar de ganar, vamos a ver si podemos ganar A ver, a ver Y pues que recompensa está ahí No sé si están los 250 jugadores y esas cosas Así ojalá que sí Pues vamos a ver Carga, carga Si alguien sabe de algún truco O alguien sabe de algún El año pasado Escríbame en los comentarios Para que se comunique conmigo Y pues yo suba el book Y obviamente le doy los créditos Un saludo a Vicente Que siempre Vicente me pide que lo salude Pues un 510 Un saludo a Juanfín Y pues vamos a darle parceros Vamos a ver si podemos ganar A un GRL, no sé, 90 yo creo que también Noventa, 90 yo creo que es el GRL Yo estoy con el bravo Vamos a ver si le podemos ganar Entonces no vamos a presionar Es que yo no sé Que GRL sea verdaderamente Pero pues vamos a darle compañeros Vamos Listo, ya se bajó el volumen Ahora sí Vamos James Es que hay que no Vámonos Casi que no Pinche trampa esta Que voyamos Enganche Vaya Ay Jones Es que es un 78 Yo de razón celo Harto Excelente A James Ay no voy a perder Vamos Eso era Papá Vamos, vamos, vamos Que podemos ganar Que hoja no es tuyo Vamos, vamos Vamos compañeros No hay que perder la fe No Verga Que hoja no es tuyo No James Está muy gordo Esta vida Donde me haga otro gol Ya me liquida Compañeros Vamos, vamos, vamos No podemos perder Vamos Garek Bale Eso vamos El último que marqué Es el que No Me lo tapó No Voy a perder Haga el culo ahí No Perdí Perdí No Increíble Cómo voy a perder De esta manera Compañeros No me la creo Es que es Asombroso Ah Para no Fue Pucha vida Hombre Voy a ir por otro A ver si puedo ganar Para sacar otra recompensa Porque no Compañeros Por intentar ahorita Hice una derrota Y ahora si me derrotaron De verdad Y por un gol Todo por James Gord Bueno este también Tiene un buen equipo Ahora vamos Nosotros con toda Vamos James Por favor No falles En estos momentos James Vamos Vamos Aquí saquen Así rápido Para que vaya La pelota Y bueno Para que se vaya La pelota Y no pierdan Tanto tiempo Y frente a la portería A Kareth Bale Excelente Kareth Bale Mátalo Vamos Pucha también Me marco él Porque todo Se lo dan A ese man Que es el más Cojo del equipo Hey James No te vas a dejar Ganar ahí Mijo Que ocurre Agua Es crack Es crack Es crack No 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 sé Que le pasa A esta A ver James A hacer nada Por el equipo Vea eso Vea no No Si pierdo El torneo Es por culpa De James Gordo No mentira No Si man es un Buenísimo Me está tocando Contra puros Provisionales O que Vergas Miren No le pega No le pega James No le pega La pelota Increíble No le quiso pegar Si ustedes Vieran mi video Como le di Di balonazos Para que le pegara Y no quiso Ahora él me hace gol Yo ya sabía Este juego Full trampo Tiene un handicap Increíble Vamos 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 James No te lo vas a comer James Vamos Bueno Si él me marca El último Ya me gana No Gareth Vea Verga Ojalá que no me haya marcado Compañeros Donde me marque Me gana Bueno Parceros Ustedes saben Este video Es para informarles De que ya pueden jugar El torneo Bueno no me marco Ya pueden jugar El torneo Para que vayan A tope de power A jugar el torneo Y pues A tratar de ganar Obviamente Y delen Delen con toda Para que reclamen Unas ricolinas Recompensas Compañeros Entonces Háganle ahí A tope de power Si dejan Muchísimos Lights Muchísimos Voy a traer Un bug Ya lo estoy Consiguiendo Solo Si dejan Muchísimos Voy a probar El bug Que me dijo Un suscriptor Y lo subo Al canal Rapidísimo Es probarlo No sé si vaya a funcionar Ojalá y si Parceros Porque yo también Lo necesito Entonces Ya saben Si tienen Dos derrotas Y siguen jugando Y pierden el partido Van a perder Esta recompensa Entonces Ya FIFA Les pone ahí Para que no se vayan A equivocar O cosas así Y bueno Parte cero Yo creo que No sé si dejaré El video Hasta por aquí O jugamos El último partido Para ver si Perdemos O ganamos La verdad No sé Pero voy a cambiar A James gordo Es que no sé A quien poner aquí Esperen Yo miro por aquí Porque es que James Está muy malo Uy Y Mbappé es peor Voy a cambiar A Gareth Bale Por James Porque Gareth Bale Es muy bueno Y vamos a ver Si así De esta manera Puedo Puedo Es que Yo creo que Es mejor cambiar A James Tengo ese presentimiento Ustedes que dicen Cambiamos a James Lo dejamos ahí O que Es que no sé Compañeros A ver Me queda Me queda De GRL 91 El equipo Y si Cambiamos El arquero A ver Ponemos A este Beumen GRL Sayajin Sayajin Vamos 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 Bueno No está tan difícil Luis Suárez Es un poco Gordo Y lento Mi delantera Está mejor Por decirlo De alguna manera Y pues Vamos a darle Yo creo que Por poner a ese James ahí Voy valiendo Verga Porque como James Tiene un rango Bueno Cristiano ¿Qué está pasando Bicho? Eso El bicho Ay ¿Qué? ¿Pero qué me estás Contando Compañero? Golazo Vamos Vamos Uy Uy Ya me dio Un poco De goles Full Rapidísimo Este men Y yo ¿Qué? Isco Gordo Es un crack Este men Tío Messi Tuyo No Messi No Enganche Para allá Güero Golazo De Messi Vamos Vamos Que si se puede Compañeros Se la pasan A este tronco Ay La tapó Eso era imposible Ay ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué verga? FIFA Me está robando Está tapando Unas cosas Increíbles Que nadie Tapa en la live Quivo Quivo Que ganamos Quivo Que ganamos Vamos Vamos Nos estamos adelantando Compañeros Quivo Cursagua Tuyo Quivo Cursagua Quivo Cursagua Increíble Vieron como le volvió El balón Cursagua Cursagua Más rápidos Más rápidos Ganamos Ganamos Que vamos Y traten de poner Los jugadores Suyos Más rápidos En la delantera Para que puedan Ganar Yo ya me puedo Llevar 200 refuerzos De habilidad Que la verdad Me sirven Mucho Y La próxima Adiós Y pónganse A jugar A tope Power Con este Truquito Tres